A fin de saber con exactitud qué sustancia fue la causante de la muerte de los casos de animales que han sido envenenados en Cajeme y detener a los responsables, la presidenta de la Casa Hogar para Perros Desprotegidos AC, Luzester Salazar León, pidió a la nueva fiscal en Sonora, Claudio Indira Contreras Córdoba, atender la situación. Dijo que a pesar que en Sonora ya existe una ley que protege a los animales, ello no se garantiza pues falta que se destinen recursos para su cumplimiento. Todavía no hay ninguna ayuda para hacer los exámenes toxicológicos a los animales que sean envenenados, todavía no hay ayuda. Desde hace dos, tres años estamos solicitando a la Fiscalía del Estado, pero no, no hay ninguna respuesta. Salazar León mencionó que desde hace dos años se han presentado varios hechos de envenenamiento en Cajeme que han quedado en el olvido, pues los cuerpos ya ni siquiera existen. Agregó que con ello se favorece la impunidad, pues no hay castigo a quienes atentan contra la vida de los animales, aún habiendo sospechosos. Detalló que al morir un animal por posible envenenamiento, su cuerpo es recogido por Salud Municipal, quien lo lleva a Itzon para la necropsia, y de ahí el Ministerio Público, quien exige la prueba toxicológica para dar continuidad con las investigaciones, prueba que no se realiza. Y ahí es donde nos detenemos todos y ellos también porque no hay donde se hagan los exámenes toxicológicos. Están saliendo leyes y otra vez las leyes y modifican y todo, pero no se ve la ayuda que trae consigo, porque si ahorita, por decirlo, envenenan un perro, ¿qué se va a hacer? Nada. No sabemos qué hacer nosotros y pues ese perro va y se tira a la basura como si no hubiera una ley. Una protectora de animales manifestó que están a la espera de acciones de parte de la nueva titular, quien dijo ya está informada del caso cuando fungió como su procuradora en el sur de Sonora. Con edición de Manuel Bracamontes, Informo para Noticias TVP, María Celeste Rivera.